Ricardo Rivera es otra de las víctimas mortales del COVID-19, falleció el pasado 15 de enero. Estuvo alrededor de cuatro años y medio en prisión de los seis, que se le sentenció por asociación ilícita, relacionado a la trama de corrupción de Odebrecht. Rivera gozaba del régimen semiabierto. Con la muerte de él, termina todo lo relativo a la pena de prisión. Pero eso no le libra de la responsabilidad que tiene con el Estado ecuatoriano, por reparación integral, que junto a su sobrino, el ex vicepresidente Jorge Glass, actualmente preso, deben pagar 14.1 millones de dólares. Obligación, que en este caso pasó a formar parte del patrimonio de Rivera como un pasivo. ¿Cuál es la afectación principal o el efecto principal? Es que pasa a sus sucesores, sean los sucesores que tengan, hijos, esposa, nietos, y les corresponderá a ellos satisfacer esta obligación frente al acreedor, que es el Estado. Quienes pueden optar por repudiar la herencia, es decir, no aceptar pasivos ni activos. Se libran. Se libran, pero tampoco gozan de los correspondientes activos que podrían tener. La otra es que acepten la herencia con beneficio de inventario. Eso ya es objeto de un proceso judicial. Lo que corresponde hacer entonces ahora es identificar todos los bienes, ejecutar los embargos y ya cuando los bienes estén aprehendidos, pedir el correspondiente remate para que el Estado se resarza. Si los herederos repudian la herencia, se le facilitaría el trabajo a la Procuraduría. Yo creo que esto estamos hablando de entre tres y seis meses. Informó Héctor Romero.